Gracias, Nole, muy buenos días. Esta mañana vamos a hablar de la terapia de vanguardia, de punta, para el tratamiento del cáncer. Nada más ni nada menos. Y para ello hemos invitado al distinguido oncólogo, el doctor Wilson Golomar, que es el jefe de oncología médica del Inca, el Instituto Nacional del Cáncer. Doctor Wilson Golomar, un placer, muy buenos días. Un placer en el mío, Juan Carlos, como siempre, y un saludo a toda la teleaudiencia. Wilson, has viajado y viajás permanentemente por distintos congresos en distintas partes del mundo. La inmunoterapia sigue siendo, sin duda, la terapia que está a la cabeza de todas ellas, ¿no? Estamos asistiendo los oncólogos a una revolución desde el punto de vista terapéutico con respecto a la inmunoterapia. La inmunoterapia no está sustituyendo a tratamientos tradicionales. Como la quimio o la radioterapia. O la cirugía. O la cirugía. Cuando son tumores localizados, sino que se aplica justamente a tumores diseminados, o sea que dan metástasis, y que tienen determinados receptores en sus células tumorales, a los cuales la medicación de inmunoterapia es sensible. Cuando hablamos de inmunoterapia, para hacerlo bien claro al público, estamos hablando de nuestras propias defensas, nuestro sistema inmunológico. Seguro, exactamente. O sea, hay que entender a la inmunoterapia, que hace más de 50 años que se descubrió, pero que quedó en el olvido, y que ahora se retoma, en que en realidad el linfocito T, que es la célula de la vedette de la inmunidad, es estimulada por determinados fármacos para que actúe en el microambiente tumoral contra las células cancerosas. A diferencia de otras terapias, en las cuales el tratamiento destruye las células tumorales, en este caso es el medicamento que actúa sobre la célula de la inmunoterapia, sobre la inmunidad del individuo, para que actúe sobre las células tumorales. Y eso se llama inmunodición. En realidad la inmunodición tiene varias fases, que es la fase de eliminación, donde el organismo elimina las células tumorales que se producen habitualmente. Después una fase de equilibrio, donde el tumor es silente y queda camuflado ante la inmunidad, o sea, burla la inmunidad. Y luego una fase de escape, donde hay metástasis neoangiogénesis, o sea, producción de nuevos vasos, para que las células tumorales se puedan localizar en otros sectores de la economía. Y ahí, en esa etapa, en la etapa de escape, es donde actúa la inmunoterapia. Es importante, doctor, señalar que hay evidencia científica, porque eso va a ser parte del último tramo de la entrevista. Si está acá la inmunoterapia, está o no en el Uruguay. Hay resultados muy concretos, por ejemplo, con respecto al cáncer de pulmón. Seguro. El cáncer de pulmón, el melanoma, el cáncer de vejiga, el cáncer de riñón. Son varios tumores. Son varios tumores donde hay mucha carga mutacional y el perfil mutacional, o sea, la identificación, es como la célula de identidad del tumor, donde nos está mostrando si hay mutaciones o no. Esos son los candidatos a recibir inmunoterapia. Hay inmunoterapia en Uruguay, ahora después vamos a decir en qué situaciones está. Y de todas maneras, es el tratamiento de vanguardia para los tumores diseminados. Por supuesto que lo mejor es diagnóstico precoz y prevención, para no llegar a la diseminación. Lo decimos siempre. Lo decimos siempre. Diagnóstico en fase 1, en fase 2. Exactamente. Y adoptar hábitos saludables. Pero bueno, si no se adoptan y el cáncer es metastásico, está la inmunoterapia. En esos casos es donde hay inmunoterapia. En combinación actualmente con tratamientos de quimioterapia o de otras inmunoterapias, es donde está validado, está demostrado de que es eficaz. Y en los casos justamente donde se aplica, por eso hay que seleccionar mucho el paciente que se va a aplicar. No es para todos, no es en forma masiva, sino que es para pacientes determinados. Se logra la curación. O sea, se logra la desaparición de la enfermedad durante cuatro años o más. E incluso hay varios estudios en los cuales suspendida la inmunoterapia, aún así sigue actuando. Eso de que hay curación y se prolonga notoriamente la sobrevida, por ejemplo, respecto al cáncer de pulmón, me lo decía un distinguidísimo colega tuyo mexicano, Wilson. Seguro. Exactamente. Exactamente. Y él utilizaba la palabra curación y saltaba la sobrevida de un año de repente a cinco o seis. Exactamente. Se puede hablar de curación cuando la enfermedad oncológica ha desaparecido completamente. Eso no quiere decir que no pueda reaparecer, pero en el tiempo que pueden ser dos, tres, cuatro o hasta cinco años donde no hay enfermedad, ese paciente está curado. Claro. Ahora, dentro de la etapa de diseminación, hay que distinguir también lo que es enfermedad multisistémica o lo que es enfermedad oligometastásica. La enfermedad oligometastásica, que es aquella en la cual, como máximo, tres o cuatro lugares del organismo están metastatizados, ahí se pueden aplicar tratamientos radicales, como ser la cirugía, que apoyados con la inmunoterapia o con quimioterapia, más inmunoterapia, se dura la curación. La pregunta final, y la que se está haciendo todo el público que nos está viendo en todo el país, ¿la inmunoterapia está en el Uruguay? La inmunoterapia está en el Uruguay, pero no está para un uso masivo de toda la población. O sea que no está validada, ni por el Ministerio de Salud Pública, ni por el Fondo Nacional de Recursos. En realidad, validado está el conocimiento y la eficacia. Lo que no está es subvencionado. No está subvencionado. Por el Fondo Nacional. Ni por el Fondo, ni por el Ministerio. ¿Qué ocurre? Los pacientes que usan en este momento inmunoterapia es porque se lo compran ellos a través de donaciones o a través de ensayos clínicos, que en Uruguay ensayos clínicos verdaderos no hay. Lo que hay son lo que se llama estudios compasivos, que es, por ejemplo, yo particularmente, y mi equipo en el Instituto Nacional del Cáncer, tenemos dos pacientes con cáncer de pulmón que están tratados con quimioterapia en combinación con Bebasizumab, que es un antiangiogénico, y Atezolizumab, que es una inmunoterapia específica contra lo que se llama PD-L1, que es el receptor de inmunoterapia. Está muy claro, doctor Golomar, y lo dijiste al principio de la entrevista. Hay evidencia científica del resultado que da la inmunoterapia. Acá lo que falta es voluntad política del Ministerio de Salud Pública y del Fondo Nacional de Recursos para otorgar este fármaco, esta técnica, a toda la población, y salvar vidas, obviamente, porque estamos hablando de cáncer metastásico. Acá lo que falta es, como tú decís, Juan Carlos, es reestructurar el sistema de salud, el Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, que, por ejemplo, a través del copago, lo hemos hablado en otras oportunidades, a través de la compra conjunta, a través de, por ejemplo, se paga una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla y no se paga un medicamento de alto costo que en este momento no está prolongando la vida cuatro semanas, porque eso no sirve. Son años. Son años de sobrevida. Absolutamente. Doctor Wilson Golomar, muchísimas gracias por tu presencia esta mañana aquí en Desayunos. Damos vuelta a la página, hablamos de otra pandemia, la pandemia del sobrepeso y la obesidad. Y en el final, simplemente decirles que por algunos días no estaremos en la conducción de este compacto de calidad de vida aquí en Desayunos Informales. Pero muy prontito, obviamente, nos reencontraremos con todos ustedes. Hasta la vuelta. Esta mañana vamos a proponerte...